Hola amigos y amigas de la cocina natural y consciente bueno vamos a realizar el sorteo por el día de la madre vamos a ir a buscar el video recuerdan que estuvieron ustedes comentando durante todo este tiempo para dejar registrado justamente el comentario para hacer luego el sorteo este era el video y como ven el video aquí tiene una url vamos a pintar la url vamos a copiar y vamos a ir al selector de comentarios estamos en vivo no? estamos en vivo vamos a pegar ahí la url ahí está 40 comentarios estos comentarios son los que participan del sorteo ahora vamos a ir y le vamos a dar al botón y nos va a dar la ganadora del tercer premio o ganador o ganador por supuesto del tercer premio bueno a cruzar los dedos del tercer premio dijiste? del tercer premio bien vamos a ver quien es de las botellas de... ahí está buscando ahí está buscando ahí está buscando y... la ganadora es Elsa Grandón felicitaciones Elsa con este en contacto ahora vamos con el segundo el segundo premio es para vamos a elegir otro ganador vamos a ver comienzo y ahí está buscando entre todos se escucha de fondo un video y la ganadora del segundo premio es Marianela Fernández Dupont bueno Marianela se ganó el segundo premio felicitaciones se va para Bahía Blanca el segundo premio el set de cosmética el set de cosmética contactanos Marianela para ver y vamos con el primer premio vamos a elegir primer premio ahí vamos a cruzar los dedos todos y... la ganadora es Fabiana Menghini bueno Fabiana felicitaciones entonces una fiel compradora te ganaste esto es esto es para vos es todo hecho con el selector de comentarios aleatorios para Youtube así que les agradecemos que hayan participado como siempre y por estar de ese lado dando una mano con naturaleza y consciente aquí tenemos entonces el nombre de la ganadora gracias gracias gracias